Una vez se conocieron los resultados, el primero en retomar la campaña política fue Gustavo Petro en su discurso dado en el Hotel Tequendama. Hoy seamos millones, 8 millones 500 mil ciudadanos y ciudadanas de Colombia, victoriosos en esta primera vuelta. Todos los departamentos del Caribe tuvimos una victoria. Le pido a los ciudadanos y ciudadanas costeñas que votaron por otras candidaturas, esta vez con Petro, primer presidente costeño, progresista de Colombia. Y Bogotá, ni se diga, mi ciudad, la que goberné. Bueno, en todo el resto del país, nuestros contrincantes, no, es que son mal administrador. Si fuera un mal administrador, no saco el 50% del electorado bogotano. Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia. Un cambio constructivo, un cambio que nos permita una era nueva, mucho más próspera, de mucho más bienestar, de mucha más capacidad, tanto para el pueblo como para la nación colombiana. Que nos permita que toda la juventud colombiana pueda ir a la universidad. Dos millones y medio de jóvenes hoy no pueden hacerlo. Si lo logramos, las empresas serán más grandes. Habrá más productividad. Podremos concentrar conocimiento y ciencia en la agricultura, en la industria, en el turismo. La producción crecerá, luego las ganancias crecerán, pero también el salario. No es estrafalario el que podamos decir que la educación superior se convierte en derecho. La justicia social no es estrafalaria en Colombia. Es una necesidad. Claro, a esa necesidad no llegaremos si hay corrupción. Pero la corrupción no se combate con frases de TikTok. Yo creo que la sociedad colombiana tiene que analizar hoy la decisión para los próximos cuatro años. ¿Queremos más violencia? ¿Queremos más corrupción?